¡Ruengarejo! 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 y y y y y y y y la ¡Suscríbete! 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 jajajaja ven wey la gala gaga sana mamakini y cha mamiu kaha oto lwa y cha mamiu kabeche kaa y cha mamiu kaha oto lwa y cha mamiu kabeche kaa y cha mamiu kabeche kaa y le dosing buka ni si la ta y su ndo nalit y nonsalo y la gaga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajololo! ¡Ajololo! ¡Vaya buena oquerela! ¡Roguana chadú! ¡Aloguana chadú que vamos a saltar! ¡Roguana chadú que vamos a zumbir! ¡Ajololo! ¡Roguana chadú que vamos a saltar! ¡Roguana chadú! ¡Roguana chadú! ¡Flejo Baba! ¡Flejo Iban Pucbezana! ¡Ai Sunda! ¡Aloca hoy! ¡Roguana chadú! ¡Aquí a Jalaki Baba! ¡Aleluene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole son sonido! ¡Ale son sonido! ¡Aye Loli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!